Entiendo que todavía pertenece a la disciplina de unicaja que es Juan Dixon o que iba a jugar y que sigue con la sanción por doping Dixon, con él en la plantilla, un jugador de ese estilo tendría la posibilidad de que el escolta pudiera subir el balón pero no es el caso, por eso Aito, con buen criterio, ha tenido tres bases y la mala suerte es que Panchi ha estado lesionado McIntyre ha tenido problemas, como dices, con la facitis plantar y te lo digo en primera persona, es una molestia que te impide hacer prácticamente cualquier cosa y bueno, Dasic, fíjate que bien vamos a comentar ahora esto, el fallo de Darius Washington y Dasic en un muy buen rebote de ataque